Yo hablo tanto, demasiado, cuando era chiquita y tomábamos viajes en el auto, de esos viajes larguísimos, era mi mamá, mis dos hermanas y mi hermanito, y mami se dormía, mis dos hermanas se dormían, mi hermanito se dormía, mi papá, pobrecito, manejando, y yo, y nunca se me olvida que una noche, papi, manejando, y yo hablándole, me dijo con todo el cariño y con toda la ternura que podía levantar, y me dijo, Marita, coge un buche, te me callas como por cinco minutos, y yo me acuerdo que, mire, eso me dolió, yo dije, me quedé como, pero después crecí y tuve hijos, y cuando empiezan a preguntarte, y te preguntan algo, y tu contestas, ¿y por qué? Bueno, por ta, 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 ta. ¿Y por qué? Bueno, ta, 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 ta. Y un día también sentí que el Señor me dijo a mí, ay, damaris, deja a la gente quieta. ¿Tú quieres hablar? Ven conmigo, vente, dime todo lo que tú quieras decirme. Pero deja todo el mundo quieto, por favor, dale un momento para que respiren. Hoy salí con el pastor, su esposa Y una pareja que he venido a querer mucho A Alfredo y a Sarai En el restaurante éramos, ¿qué? Éramos seis No soy buena en la matemática Yo no creo que yo pare de hablar Yo no creo que ellos dieron como dos palabras Y yo, taca, 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 taca Me encanta hablar Pero cuando era chiquita Lo más que yo quería era cantar Y empecé a tener problemas con las cuerdas vocales Como por el 1990-91 Y poco a poco, y poco a poco Ya dos años atrás hice mi último concierto Pero Dios ha abierto puertas Porque empecé a hablar En conferencias que me invitaron O en conciertos cuando hablaba entre canciones Me decían Ay, me encantaron las canciones Pero hermana, me encantó Lo que Dios le puso en el corazón Y sentí como que el Señor me dijo ¿Quieres hablarla, Maris? Y yo Tú lo sabes Y no es que No estoy diciendo que como que quiero Yo este compromiso No es esto Es que me gusta hablar Y el Señor como que me dice Yo te hice así ¿Sabes que? Hay algunas de ustedes Muy calladitas Y así Dios te hizo Y hay otras como yo Que no paran Pero Dios te hizo Pero lo que tenemos que tener en cuenta Es que lo que Dios me dijo a mí Es Si vas a hablar de mí Me tienes que conocer mejor Para que me puedas representar De una manera correcta Y que me dé gloria y honra Y ahora Me encanta Hablar Del Señor Óyeme bien No hay nadie como Él Nadie Hoy le dije A las preciosas hermanas En la iglesia Nadie te conoce Como Él te conoce Nadie Él sabe lo peor de ti Lo peor Lo que tú jamás quieres Que alguien sepa Él lo sabe Y todavía te ama No hay nadie como Él En esta noche Yo no vengo a defender a Dios Él no necesita defensa Pero si me dicen algo malo de Él ¿Qué? ¿Te caigo encima? No Lo quiero tanto Y te quiero decir Que Él ha puesto en mi corazón Algo muy lindo Pero tengo que tomar un poquito de agua Cuando me casé En el 1980 Este Yo tuve un noviazgo De un año Lo conocí En el 78 Pero Solamente lo conocí Volví a visitar El lugar Donde mi esposo Trabajaba En North Carolina Era Una ¿Cómo se dice? Era una Estación De televisión Cristiana Como hay Hoy Como TVN Así Ustedes conocen eso Era un sitio Pero esto se llamaba Club PTL Y me invitaron A cantar En el 1979 Ahí fue donde Verdaderamente Hablé con mi esposo Lo conocí Y En el 80 Nos casamos Y en ese noviazgo Que fue de larga distancia No habían teléfonos celulares Este Lo llamaba yo Porque En esos tiempos Yo estaba Este Cantando comerciales Y hermanas Yo ganaba bastante Y no era Una de las Primeras cantantes Cuando digo primeras Hay un grupo de cantantes Que eran las que Llaman primero ¿Me entiendes? Y esas si ganaban Bueno en el 80 Estaban ganando Más de un millón de dólares Para decir algo Como No estás sola Con más sola Está buena la cosa Ganar tanto Para cantar Una tontería Como esa Y yo también cantaba Coca-Cola Da chispa Tome coca Y sonríe Pero Cuando yo conocí A mi esposo Yo estaba ganando Mucho dinero Y este Y él trabajaba En este lugar Y Sus horas eran De 5 en la mañana Porque él armaba La luz para el show Porque las luces Se cambian Para todos los shows Entonces tenía que trabajar A las 5 de la mañana Salía a la 1 de la tarde Y yo no quería llamarlo Después de las 11 de la noche Porque ese es cuando Lo que costaba Era mucho menos Pero Me partía el alma Yo dije No voy a levantar A las 11 de la noche Así que lo llamaba 12 del día Porque No La 1 de la tarde Porque salía En la tarde Lo más caro Y un mes Me subió El bill ¿Cómo se dice eso? Sí, eso Pero el recibo No me suena bien Yo no sé Como el recibo Es lo que te dan Cuando terminas de comer ¿Verdad? Ese es el recibo también Sí, ok Aunque hablo español De veras que no sé mucho Bueno Una vez Subió Me llegó el recibo Del mes Fue con 400 dólares Pero valió la pena Bueno Te quiero decir esto Que en ese año De noviazgo Nunca peleamos Nunca Lo quería tanto Y estaba tan enamorada Y sabía que Él era el que El Señor había Separado para mí Me llamó Era Día de resurrección Abril 6 Pero ya era De noche Porque era Como a la 1 de la mañana Ya era el día De resurrección Abril 6 Y yo hablando Con él Esa noche Y yo Y por fin Rod me dice Damaris Pero lo dijo así Como con Yo no sé Yo dije Yo pensé En un segundito Lo único que pensé es Me está llamando Para dejarme Encontró otra Yo no sé Porque dijo Damaris Pero ahora que Ahora que sé Lo que pasó Es que era la única Manera de callarme Porque yo no iba a parar Y él me dijo Damaris Y yo Yes Rod Y me dijo Will you marry me? Y yo Empecé así Ay Rod Ay Rod Ay Rod Ay Rod Y él me dice Eso no es una respuesta Porque no me podía ver la cara Él dice Yo no sabía Si estaba diciendo No te puedo No me estoy muriendo O no O algo pasó Yo dije Como no Si, si, si Y nos casamos En el 80 Y fue una boda muy linda Y me mudé A North Carolina Porque ahí trabajaba Mi esposo Yo seguía volando A Nueva York De vez en cuando A hacer comerciales Pero hermanas Pero hermanas No sé lo que me pasó Pero me dio Una inseguridad Y unos celos Cuando yo llegué A donde mi esposo Trabajaba Porque había muchas mujeres Que trabajaban en producción Que trabajaban en producción Y todas estaban vestidas Como tú mi amor Que acabas De darnos la bienvenida Viste que linda Y elegante Todas estaban así Siempre Todas Como nosotros decimos En Puerto Rico Estaban trepa Y yo no era de ese Yo era de maones Y camisetas ¿Me entiendes? Nunca he sido Mi mamá me tenía que decir Por favor muchacha Vístete Porque siempre era sencilla En ese sentido Bueno Me puse Tan celosa Yo decía Si tú eras linda No podías ser mi amiga Si eras fea Podemos ser amigas Y lo digo así Me hago burla Y nos reímos Pero hermanas Esto se puso tan feo Y les tengo que decir Que mi esposo No fue un hombre Que me daba razón Por tener celos Porque si sé Que hay mujeres Que han sufrido Con hombres Que hablan con mujeres Como no deben de hablar Porque están casados Pero mi esposo No era así Si mi esposo No podía mirar Para acá Ni para allá Una señora Se acordó Que yo digo Yo dije esto Yo Si mi esposo Estaba mirando Esta botella Mucho tiempo ¿Sabes lo que yo decía? Es chiquita Pero está nadando El celo Querida Es diabólico De veras El único Que tiene un celo Perfecto Y un celo Santo Es Dios El celo De él Es Un celo Perfecto Pero el celo Nuestro Muchas veces Es diabólico Bueno Te digo esto Porque Mujeres Algunas veces Le tienen celos A una mujer preciosa Y una mujer bella Tenemos ese problema Pero fui a una consejera bíblica Porque Yo me puse tan mal Con estos celos Que yo me asusté De mí misma ¿Me entiendes? Empezaba unas peleas Bueno Cuando yo digo Que empezaba peleas Él no peleaba Yo era La que estaba Peleando Y gritando Y llorando Pero me inventaba cosas Era una cosa Diabólica Y cuando fui a ver La consejera Por fin yo dije Yo dije esto Por fin dije La vengo a ver Porque yo tengo Un problema Yo soy muy celosa Y lo dije Ahí empezó La victoria Cuando uno puede Admitir Lo que está mal ¿Verdad que sí? Y le expliqué Le dije todo Le dije Hasta tengo sueños Que mi esposo Es infiel En el sueño Y cuando me despierto Me doy cuenta Que fue un sueño Sucio y feo Pero todavía Lo miraba Y hacía Era una cosa Era una cosa De loco Y cuando Y yo hablé Y hablé Y hablé Y hablé ¿Cómo hago? Y cuando terminé Terminé ¿Verdad? Y ella me dijo Terminaste ¿Estás segura? Que no me quieres decir más Si no yo Te he contado Pero de veras Que me sentí Me sentí Como Qué bueno Que le pude Decir Lo más feo ¿Me entiende? Que pude confesar Lo mala que estaba Y ella me dijo Damaris En inglés Pero suena Suena más fuerte En español Me dijo Damaris Yo te reprendo Pero no ¿Sabes qué? No lo dijo No lo dijo Con ¿Cómo te digo? No lo dijo De una manera Grosera Lo dijo Con el amor De Dios De veras Como que Dios Mismo Me dijo a mí Te reprendo Damaris Y me quedé Y me dijo Lo único Que te voy a decir Es que es obvio Que no eres una mujer De la palabra Porque los pensamientos Tuyos Son sucios Y necesitas Que la palabra De Dios Te lave la mente Y la única Receta Que te voy a dar Es que empieces A leer la Biblia Con tu esposo Decidan Donde quieren leer Y empiecen a leer Empezamos en Génesis Esa es el mejor Esa es la mejor Película Que tú vas a ver Léete el libro De Génesis Es una película Como ninguna otra Pero es la verdad Y Dios Mis queridas Dios Me sanó Óyeme bien Cuando yo te digo Que Dios Me sanó Es que yo ahora Le puedo decir A mi esposo Mira, mira, mira Mira Que belleza Mírala, mírala Que linda Tu viste a esa muchacha Y de vez en cuando Él me dice No me las tienes Que señalar Ya no me tienes Que decir Quien es Pero lo que te estoy diciendo Es que totalmente Se me ha quitado Ese odio Que tenía Por la inseguridad Mía Pero Dios Es tan bueno Y tan paciente ¿Verdad que sí? Que no me mató Porque mi esposo Fue tan bueno En ese tiempo Tan bueno Una noche yo grité Esto El matrimonio Esto Si acabó Así tan dramática Y él me Me dijo No mi amor Esto nunca se acaba Dios nos unió Y empezó a orar Por mí Así que Yo me casé Con el mejor Hombre del mundo Y todavía estamos juntos 43 años Y él es mi héroe Después de Jesucristo Porque no hay nadie Que se compara a él El regalo más lindo Que me dio Dios No son mis hijos Que los adoro Mi esposo Mi esposo Que es un hombre Piadoso Ama al Señor Y me ama a mí Y me cuida Ahora Les quiero hablar De una mujer Bella En la palabra Bella Linda Lindísima ¿Cómo se llama? No Ruth La más bella Esther Esther Ella no hubiera sido Mi amiga No Pero antes de hablarle De Esther Porque ustedes saben La historia Yo quiero solamente Tomar unos Unos Tocar unos toquecitos Ahí de la historia Porque ustedes La saben Pero también voy a decir Suficiente Que es La que no conoce La historia de Esther Está en el viejo testamento Y se llama Esther Búscalo Búscalo Léelo Solamente tiene ¿Cuántos capítulos? Déjame ver ¿Son cuántos? Déjame ver ¿Son diez? Creo que sí Un momentito Un momentito Estos son los detalles Que de veras No son tan importantes Pero se me mete Y tengo que saber Diez Exactamente Diez capítulos Tiene Esther Pero me encanta El nombre de la conferencia Pero antes Que me encantara Cuando El pastor Me mandó Que el El nombre de la conferencia Era Mujer 24 7 Y yo ¿Cómo? Poder y belleza Sí Pero mujer 24 7 Y yo ¿Qué es eso Mujer 24? ¿Qué es eso? Porque yo puedo ser Media boba No soy tan Inteligente De veras No lo estoy diciendo Porque soy humilde Porque no soy humilde Quiero ser Pero no soy Pero yo ¿Qué es eso? No porque Eso somos Dios me hizo Mujer Yo no tuve Nada que ver Con esa decisión Mi esposo En el vientre De su madre Dios decidió Que él iba a ser Un hombre Y yo Una mujer Y lo que somos Somos 24 7 Gústete o no Pero es el diseño De Dios Para mí Me hizo mujer Y a mi esposo Lo hizo hombre Y déjame decirte algo Que aunque leo Mi Biblia Empecé la disciplina De leer La Biblia entera Todos los años En el 1992 Y la leo Todos los años En el 2013 La empecé a leer Dos veces Una vez En Inglés No Dos veces La leía Empezando en el 2013 Pero después De 2015 Cuando hablé Por primera vez Creo yo En la República Dominicana Para estar más así Con la palabra En español Porque los versículos Me vienen en inglés Pero no los tengo así Como los tengo en inglés Bueno Empecé a leer La Biblia Mi esposo sabe exactamente Lo que me pasó Ahora mismo Que se me fue el hilo Se me fue el hilo ¿Qué estaba diciendo? Ah Ah Que he leído la Biblia Un montón de veces Empecé en el 92 Una vez hasta 2011 En el 12 La leí tres veces Y desde el 13 Al 23 Dos veces Son como 42 veces Pero no lo digo Como No lo digo Para enorgullecerme ¿Así se dice? No, no, no Mi amor Porque Les tengo una historia De un pastor En Corea Que estaba hablando Con un pastor americano Que lo visitó En la Corea Y estaban hablando Y discutiendo No discutiendo Pero Teniendo Conversaciones De Como usted estudia Y cuanto lee La Biblia Y como lo hace Y el pastor coreano Dijo Llorando Solo puedo leer La Biblia Una vez al mes Y yo dije Que clase de cristiano Lee su Biblia Una vez al mes Yo creía que estaba diciendo Que la abre Un día al mes Y lee algo No, no, no Mi amor Él estaba llorando Porque solamente Podía leer La Biblia entera Una vez al mes Así que la leía Doce veces al año Y no sentía Que era suficiente Así que yo no Y déjame decirte Que mientras más leo Más entiendo Lo mucho Que no sé De veras Te humilla Déjame decirte Y esto es algo Que yo noté Hace poco En la creación Génesis Uno y dos Dios Hizo todo ¿Verdad? Los cielos La tierra Las estrellas La luna El sol El mar Dividió El día La noche Los animales Entonces El hombre Y la mujer Y que dice Cuando Dios Vio todo Lo que hizo Que dijo Que era Bueno Pero en ese Capítulo Uno Puedes creer Que Dios Mismo En un momento Dijo esto Adán Está solo Y eso No es Bueno Dios Mismo Dijo Necesita Una compañera Para poder Compartir Su vida Y lo que Dios Hizo Es precioso Y cuando Eva Pecó Y ella empezó El lío No la defiendan Y después Adán también Pecó Y la Biblia Dice claramente En romanos Porque todos Que Hemos Pecado Todos Pero cuando El pecado Entró Entró La mentira Y entró El odio Y entró El tú No me Mandas No Y tú No me Mandas A mí Ahí empezó Y eso A nuestros A nuestros A nuestros Esposos Pero esa palabra Someter Óyeme Bien Eso no Te hace Menos No te Hace Menos Es un rol Ustedes Ustedes Usan Es un rol Diferente Y Dios Puso al hombre La cabeza Y Dios Le dice al hombre Que él debe De amar A su esposa Como Cristo Amó A su cuerpo Y la mujer Debe Respetar A su esposo Y cuando Obedecemos Eso Y le pedimos Al señor Que nos ayude Porque Uuu Algunas de ustedes Son tremendas Y yo les dije Esta mañana Que mi niñez Mis padres Amaban al señor Los dos Ahora están En la gloria Papi murió En el 2014 A los 88 años Mami murió El 2021 A los 92 años Se amaban Muchísimo Óigame bien Se amaban Muchísimo Se querían Mucho Pero de vez en cuando Óyeme Se ponían Mami le decía Papi Cállate Y él Cállate tú Y cuando era joven Yo me reía Como Y como miraba Como quien va a ganar Quien va a ganar Tú no me dices Tú Pero se Querían Querían Mucho De veras Pero les digo Ahora Lo puedo decir Ahora porque Ya están en la gloria Están perfectos Aleluya Y si querían Al señor Y si amaban Al señor Y si eran Piadosos Pero tenían Esos momentitos Que yo encontraba Eso casi cómico Hasta que me casé Y me di cuenta Que aunque Quiero mucho A mis padres En eso Estaban Equivocados Porque jamás Porque jamás Le debo Debo De faltar El respeto A mi esposo Y él a mí Debe ser Una relación Lindísima Que el mundo Puede haber La lindura De Cristo En nuestros Matrimonios Para eso Fue hecho Somos como Un Un micro Un Una Un ejemplo Así micro Porque Que es la iglesia Quien es el señor Nuestro esposo Y la iglesia Es su novia Y yo digo Así debe de ser El matrimonio Y Quiero hablar De Esther Porque Esther Es una chica Que Su primo No era su tío Era su primo Pero él Era mucho Mayor que ella Los padres De ella Murieron Y él la adoptó Como una hija Y el libro de Esther ¿Sabes por qué me gusta El libro de Esther? Porque Dios Hizo a Esther Ella Mi amor Yo te quiero mucho Pero no todas Somos Esther Una vez Alguien me dijo Ay Damaris ¿Cómo le vas a decir A la hermana? Todas son lindas No mi amor No todas son lindas Dios ama A todas Y si son mis hijas Son lindas Porque son las mías ¿Verdad que sí? Pero como Esther Hay pocas Una belleza Pero muy sometida ¿A quién? A Mardoqueo Él le decía Haz esto No digas esto Haz esto Y ella Sí señor Lo obedecía Y ustedes saben Y ustedes saben Que había una reina Le faltó el respeto Al rey Jerjes Así se dice Jerjes Ok No sé si es Jerjes O Jerjes Jerjes Y los hombres Le dijeron ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah no, 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 no Quítala Porque si no la quitas Toda mujer Le va a decir A su madre Y le va a faltar El respeto Así que quítenla La quitaron Entonces él se puso triste Y dijeron Hay que buscarle otra Y buscaron En toda la tierra Buscaron un montón De mujeres preciosas Lindas Y entre ellas Estaba Esther Pero Mardoqueo Le dijo No le digas Tu nacionalidad O tu ¿Cómo lo dice en la Biblia? Que no le digan ¿Cómo lo dice? ¿Cuál es la palabra Que usan? No sabía su ¿Cómo se dice? ¿Cómo eres? No, déjame ver Nacionalidad No, pero eso no lo dice así Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame No le había A nadie su nacionalidad ¿Quién lo dijo aquí? Linda, perfecta Inteligente Que Dios te bendiga No le digas tu nacionalidad Y no Y lo obedeció Pero si lees la Biblia También te vas a dar cuenta Que había uno Que la cuidaba Un eunuco ¿Así se dice? La cuidaba Y él se encantó Con ella ¿Sabes por qué? Porque ella era Dulce y amable Tú eres dulce Y amable No, no Yo sé que digo Cosas cómicas Pero eso no fue Pregunta cómica Estoy seria Cuando tú entras A un sitio Y te saludan Tú sonríes Tú eres amable Porque ella era así Y cuando Cuando le dijo Que hiciera eso Ella tomó Todas las sugerencias Que él Ella no era Yo no quiero eso A mí no me gusta Tampoco Yo digo Ella no usó Su belleza Para ser coqueta Ustedes usan Esa palabra No era coqueta Ella Era linda Y buena Y por fin Mardoqueo Se entera Que hay un plan De destruir A todos los judíos Todavía Esther no lo sabía Pero lo oye A él Y le traen La noticia Y él le manda Un mensaje Y le dice Tienes que Tienes que hablar Con el rey Tienes que leer La historia entera Porque tienes que ver Qué pasó Porque ya cuando Fue escogida El rey se encantó Con ella Se encantó Es más Antes de entregársela Obedeció Todo lo que le dijo El eunuco Le dijo Hace esto Y llévate eso Y ella como Lo que tú digas Tan Lo opuesto De ser Ingreída Así se dice Era lo opuesto De eso Era usted Dígame No Como ustedes Dicen Mande Los puertorriqueños No dicen eso Muchos decimos ¿Qué? ¿Dámar y qué? Eso está tan mal Ya no 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 permito Que digan En inglés What? Mira No, no, no Eso me encanta Que ustedes dicen Mande Que cosa linda Y lo oigo Donde quiera Entre cristianos Y no cristianos Es cultura De ustedes ¿Qué quiere decir? Lo que usted diga En un sentido Están diciendo ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que usted diga? Lo hago Mande La señora La señora que vino A vivir con nosotros En la iglesia tesalónica Donde yo me crié Yo tenía cuatro años Cuando Ruto Orozco Vino de Monterrey A vivir con nosotros Y mami la llamaba Rútala Porque así la llamaba Cariñosamente Y mami siempre contestaba Mande Cuando yo oí eso Por la primera vez ¿Qué es eso? Yo pregunté ¿Qué es Mande? Porque ni sabía Lo que quería decir Pero Esther Fue una muchacha Preciosa Que Dios la hizo Para salvar Al pueblo de Israel Usando ¿Qué? Su belleza ¿Por qué fue escogida? Porque era súper linda Esa era Mis universo Mi amor Mis universo Y cuando se entera De lo que quería Este malvado Qué malo era ¿Y sabes por qué quería Destruir los judíos? Porque Mardoqueo Que temía a Dios No Hacía así Cuando este tipo Ni quiero mencionar El nombre de él Entraba por la corte Él se quedaba así Y por fin Creo que le preguntaron No, no, no Yo no bajo a nadie A quien yo hago así Es a Dios Solamente Y ese hombre Se envenenó Y dijo No estoy contento Hasta que mate A ese hombre Y Mardoqueo le dice Tal vez Dios Te trajo A este sitio Por este momento Y ella le dijo Pero si yo Me atrevo Entrar A la presencia A la presencia Del Rey Sin ser Llamada Hay posibilidad Que me mate Porque entrar Sin permiso Era En inglés Punishable By death Castigado Por muerte Pero sabes Pero sabes que Le dijo Ayunen Por tres días Y yo también Y las muchachas Conmigo también Vamos a ayunar Sabes que aunque No es un libro Que menciona a Dios Sabemos que Dios Está en ese libro Y que está en la palabra De Dios Y que ella Dijo Necesito Oiga esto Necesito El poder De tener valentía Para hacer lo correcto Y esta conferencia Se llama Poder y belleza Y esta mujer Demuestra El poder de Dios En su vida Para tener la valentía De entrar Y él Cuando ella Cuando él La ve Que está ahí Cerquita Él Toma su Eso Ustedes saben Scepter En inglés Oren por mí Y le dijo Entra Mi cielo Entra Entra Y le dijo Quiero invitarlos A un banquete Él Y el tipo Amán Y Vinieron Entonces Y mañana También que vengan Y por fin Esta mujer Se atreve Decirle Al rey No la primera vez La segunda vez Que vinieron Al banquete Ella le dice Al rey Mira como Mira lo que dice Si fuera Solamente Para hacernos Esclavos No te molestaría Porque sería Seríamos Seríamos Su esclavo Este Sin ningún Problema Pero él Quiere destruir Al pueblo Mío Y el rey ¿Qué? Y cuando Ese hombre Se da cuenta El rey Le da una Rabia Que sale De la De donde Estaban Como a un Como a un Balcón Y sale ahí Yo creo Para gritar O no sé Que iba a decir Que iba a hacer Pero salió Y en ese momento Amán se le tira A ella En la Esas sillas Con la Que parecen Casi camas Bueno Me imagino yo Que he visto Suficientes películas Y ella ahí En su silla Tal vez Con alguien Haciéndole así Y se le tira Encima Rogando Por su vida Y entra El rey Y te atreves Tirarte Encima De ella Que historia Pero lo que Yo te quiero Decir En esta noche Es que Esa mujer Dios La hizo Con una Belleza Y le dio Poder Y Dios Quiere hacer Lo mismo Contigo Y conmigo Pero el poder Que nos puede Dar el hoy No es un poder Para Manipular Es el poder Que nos da El Espíritu Santo Para hacer Lo que El quiere Que hagamos Ese es el poder Que necesito yo Para controlarme Y no decir Lo que no Debo hacer Y que la Belleza De Cristo Sea evidente En mi vida Para que el mundo Vea Una mujer Llena De Dios Y que nos Que el mundo Fuera ganado Por la lindura Tuya Y la lindura Mía Porque así Quiere que Seamos Por eso En ese Proverbio Que el pastor Leyó Cuando yo leo De esta mujer Yo digo Habrá una mujer Como esta Bendito sea la paz Esta mujer En proverbios Existe Esta hace todo Hace todo Hace todo Tiene sirvientas Pero trabaja También Porque algunas Que tienen sirvientas No hacen Nada 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 Perdón Porque ustedes Hablan un español Perfecto Muy pocas Yo no he oído A nadie Aquí decir Nada Nadie Todo es Nada Hay un pueblo En Puerto Rico Que tiene un nombre Taíno Del indio Y el pueblo Se llama Humacao Como bacalao Que es un nombre Que no es bacalado Es bacalao Entonces El pueblo En Puerto Rico Se llama Humacao Y una doña Se metió En un taxi En Puerto Rico Y quería sonar Muy fina Y le dijo Al taxista ¿Usted sabe Donde queda Humacado? Y el contestó No No Ayúdame Señor Yo no conozco Otra conferencista Que mete un chiste En el medio De la plática Pero Esta mujer Desde el 25 Hasta el final Está vestida De fortaleza Y dignidad Y fortaleza Es poder Es fuerte Que cuando viene Malas noticias No se No se vuelve loca Has tenido momentos Que casi te vuelves loca Cuando recibes noticias Yo pasé por una Bien fuerte Con mi hija Años atrás Años atrás Y ahora que Han pasado Los años Yo dije Señor Ayúdame A Sufrir Las cosas Difíciles Con la fortaleza Que tú me vas a dar Con el poder Que tú me puedes dar Para sufrir De una manera Que honre a Dios Porque hermanas Vamos a sufrir La vida Trae sufrimiento Punto Se acabó Acostúmbrate El cielo será El sitio perfecto Donde por fin Vamos a descansar Y no van a haber Más problemas Yo no creo que Yo creo que nos va a tomar Como un millón de años Acostumbrarnos a eso A que nadie Está peleando Todo el mundo Se lleva Todo el mundo Se quiere Y es verdad Bueno Está vestida De fortaleza Y dignidad Y se ríe Sin temor Al futuro Cuando habla Sus palabras Son sabias Y oye esto Oye esto Y da órdenes Con bondad Que diferencia Hace cuando una mujer Da una orden Con bondad Y no con Rabia Ella da órdenes A sus Criadas A sus Sirvientas Con bondad Así que Cuando las llama Las trata bien Y Está atenta A todo lo que ocurre En su hogar Y no sufre Las consecuencias De la pereza Oh Es una palabra Muy linda Por no decir Vaga Ustedes saben La palabra vaga La usan Oh no Ah porque son finos No no sé Porque no Porque no es una Es palabra fea Para ustedes No no Bueno Yo nací vaga El nombre mío Damaris Se encuentra En Hechos 17 Versículo 34 Pocos Pablo predicó En Atenas Pocos creyeron Mas Dionisio El Areopaguita Y una mujer Llamada Damaris Cuando yo estaba Cuando yo tenía Mis veintipico de años Que quería una carrera secular Yo no quería ser cantante De música sagrada Yo quería ser Rica, famosa Amén Eso es todo lo que yo quería De veras Y me dio como Una cosquillita Que quería Saber Lo que el nombre mío El significado De mi nombre Mi amor Estate contenta Que tienes un nombre No averigües tanto Aunque a ustedes Algunas de ustedes Han orado Que el Señor Les dé el nombre Eso es lindísimo Pero los padres Me honoraron Ellos dijeron Nos gustan Hombres bíblicos Mi hermana mayor Débora Yo Damaris Y la tercera Joan Hay Joana Pero Joan no Entonces Yo dije ¿Cuál será El significado De mi nombre? Porque así Así estaba yo En esos tiempos Y hablé con un hombre Que era medio teólogo Y yo le dije En la Biblia No dice El significado Del nombre Damaris Es un nombre Antiguo Y griego Pero usted puede Averiguar En algunos libros A ver si encuentra El significado De mi nombre Y él me dijo Voy a hacer Voy a ver Lo que quiere decir Y lo encontró Y unos días después Me dijo ¿Sabes lo que Tu nombre Quiere decir? Y yo Casi quería decirle No, todavía no me lo digas Déjame prepararme Cómo, cómo, cómo Me tengo que Que va a ser un momento Como De revelación Ok, dímelo Él me dijo Es gracioso Tu nombre quiere decir Ternera Una vaca joven Y mi hermana Débora ¿Sabes el significado De Débora? Es abeja ¿Quién ha conocido Una abeja vaga? No existe Son trabajadoras Las abejas No paran Y mi hermana Nació trabajando Mi hermana nació Barriendo Mi hermana No puede parar De limpiar A las 3 de la mañana Lula Bella Con el vacuum cleaner Y el día de limpiar Mi mamá Siempre Débora A la primera Y yo Mami dice No te encontraba Ni viva ni muerta ¿Dónde estaba Maris? ¿Dónde estaba Maris? No Y yo digo Hasta mi nombre Fue correcto Porque ¿Qué hace una vaga? Que digo Una ternera ¿Qué hace? Esto es lo que hace Ay hermanos Cuando yo digo Esta historia De vez en cuando Me llegan Correos electrónicos Hermana Adama Maris Usted no sabe El significado De la ternera En la Biblia Y yo Por favor Mi cielo Déjame quieta Y también Lo digo Porque lo más Importante Que el señor Me estaba diciendo Cuando me enojé Porque no me gustó Da Maris Él me dijo A mí Yo tengo El nombre Sobre todo Nombre No hay nombre Más lindo Que el nombre De Cristo Sé que el nombre Tuyo Y yo quería Que gente En un teatro Así Después de un concierto Empezaran a gritar Da Maris Da Maris Que sabía yo Que estaban diciendo Vaca No sufre Las consecuencias De la pereza Sus hijos Se levantan Y la bendicen Su marido La alaba Hay muchas mujeres Virtuosas Y capaces En el mundo Pero tú Las superas A todas El encanto Es engañoso Y la belleza No perdura Pero la mujer Que teme al Señor Será sumamente Alabada Recompénsala Por todo Lo que ha hecho Y que sus obras Declaren En público Su alabanza Dios te hizo Una mujer Y que tú seas Una mujer Poderosa En el Señor Que quieres decir Que tienes Poder ahora El poder Del Espíritu Santo De decirle No A ti misma La invitación De morir Al yo En Lucas 9 23 Jesucristo dice El que quiere ser Mi discípulo Que niéguese Que niéguese Todo Que cuantas veces Diariamente Tome su cruz Y que Sígueme Hay que morir Para poder vivir Cuando Cristo Me pidió Que yo Dejara Que dejara Mis sueños Yo En ese primer Momento Sentí Una tristeza Porque Empecé Con el Encanto De querer Ser cantante Popular Como a los 16 años Y ahora A la edad De 33 El Señor Me dice Eso no es lo que Yo quiero Para ti Damaris Y yo ¿Cómo que no? Así me sentí Como una niñita Chiquita ¿Cómo que no? Yo te prometí Que yo no iba a cantar Canciones sucias Me iba a vestir Sí con mucho brillo Pero Pero Modesta De veras Y cuando me hagan Las entrevistas Voy a decir Que soy cristiana No te lo pierdas Y lo tengo que decir así Y casi hacerme Un poquito de burla Porque la verdad Del caso Es que me da vergüenza Cuando pienso Que no pensaba Que lo que Él quería Para mí Era mejor Que lo que Yo quería El egoísmo Aunque Eso impulsa Muchas personas A buscar Lo que quieren Artistas Cantantes Actores Músicos Buscando Que La gloria Que quieren Recibir El Señor Me ha Dejado saber Tantas veces Que Sabes Cuanta Gente Ha llegado A la meta De sus sueños Han llegado Han vendido Millones de discos Han ganado Todos los premios Y llega una noche En su cuarto Que se toman su vida Y por qué Porque lo que tú quieres Nunca te va a satisfacer Nunca Es más Te va a comer Cuando uno Vive para sí Mismo Es como Un cáncer Y no Y te das cuenta Porque Cristo dijo El que pierde Su vida Por la causa Mía La que La ganará Y el que No quiere morir Al gran yo Perderá su vida Porque no hay Nada Mejor Para mí Ahora Que hacer Lo que Cristo Quiere que yo haga Yo estoy aquí En esta noche No porque yo llamé Al pastor Ahumada Ay por favor Invítame No En el 2015 No le dije a Nancy Invítame Es más Cuando el Señor Me cambió el corazón Oigan esto Porque yo Tenía un disco Con Columbia Records Que es una compañía Que todavía existe Grandísima Cuando yo salí de eso El pastor De una iglesia En Brooklyn Me dijo Ven y canta En mi iglesia Y da tu testimonio Como Dios te cambió Tu corazón Y que ya tú no quieres Lo que tú querías Y yo canté Y había una compañía De discos Cristianos En el templo Esa noche Que vinieron a oírme Y yo dije Ay Señor Es que estás abriendo Las puertas Para yo poder ahora Grabar canciones Que te honran a ti Que te glorifiquen a ti Y no estaba nerviosa Esa noche Estaba contenta De poder decirle A la gente Lo que Dios había hecho En mi corazón Y cuando terminó La reunión Fuimos a la oficina Del pastor A tomarnos un cafecito Y hablar Y ellos me hablaron De una manera tan linda Y el jefe Grande de la compañía Me dijo En unos días Oirás De mí Y yo Que bueno Y creía Que Que era bueno Querer eso Porque ahora Es cristiano Música cristiana Y pasó Una semana Dos semanas Tres semanas Creo que un mes Dos meses Yo dije No llega No llega ¿Qué está pasando aquí? Entonces Por fin Me escribió Una carta Y empezó Querida Damaris Que bendición Oírte Y saber Lo que Dios hizo En tu vida Entonces dijo Pero en estos momentos La compañía Tal y tal No está buscando Artistas nuevos ¿Qué qué? ¿Qué qué? Eso es bien puertorriqueño ¿Qué qué? Así Yo me prendí Nadie lo sabía Pero yo me prendí Yo ¿Cómo que no están buscando? Mis queridas hermanas Les quiero decir algo Una compañía de disco Lo único Que siempre Están buscando Es Nuevos artistas Es como Diciéndome a mí Que Kentucky Fried Chicken Ya no va a comprar Pollo Y me insulté Y yo dije ¿Cómo no me quieren? Así mira que Humilde ¿Cómo no me quieren? Y yo Y mira lo que le dije Al Señor Y con esto termino Mira lo que yo le dije Al Señor Y quiero llegar A esta escritura Para que vean La ridiculeza Donde llegamos Es increíble Es increíble Aquí Yo le dije al Señor En mi cocina Muy enojada Mira lo que le dije Mira lo que me atreví A decirle al Señor Yo he dejado Yo he dejado Todo 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 Para seguirte a ti Todo Todo Y sabes lo que el Señor Me dijo Tú no sabes Nada De dejar Nada Déjame leerte esto Eric Puedes empezar Tocando esa Musiquita Que me ayuda Ahora Mira lo que El Señor Me trajo A la mente Tengan la misma Actitud Que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios No consideró Que el ser Igual a Dios Fuera algo A lo cual Aferrarse En cambio Oigan esto Renunció A sus privilegios Divinos Adoptó La humilde Posición De un esclavo Y nació Como un ser humano Cuando apareció En forma de hombre Se humilló A sí mismo En obediencia A Dios Y murió En una cruz Como morían Los criminales Por lo tanto Dios lo elevó Aleluya Al lugar De máximo Honor Y le dio El nombre Que está Por encima De todos Los demás Nombres Para que Ante el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla En el cielo Y en la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Él dejó Su gloria Él dejó El cielo Y se humilló Y se encarnó Y no solamente Cargó Tus pecados Se hizo Pecado Y entendí En ese momento Yo no sé Nada De dejar Nada Y le dije Al Señor En ese momento Verdaderamente Le dije Perdóname Señor Que ni sé Lo que estoy Diciendo Cambia Mi corazón Y ahora Me doy cuenta Que como Cambié El repertorio En vez de decir Ay mi amor ¿Por qué me dejaste? Ahora voy a cantar Si Cristo me ama Que estoy lista Para el ministerio Él dijo Tú no me conoces Todavía Tú crees en mí Tú tienes Temor de Dios Pero tú todavía No sabes Tanto Damaris Y le dije Al Señor ¿Sabes qué? Yo no quiero Es más No quiero cantar más Yo dije Yo nunca voy a tener Una motivación pura Siempre voy a tener Una motivación egoísta Así que Olvídate Olvídate No quiero No quiero nada más Porque si Esto si quiero Quiero agradarte Señor Y me doy cuenta De lo mucho que me falta Así que no No voy a cantar más Creo que el Señor dijo Estás aprendiendo un poquito Estás aprendiendo un poquito Y sabes qué Ellos no me llamaron Y no me llamó nadie Y empezó mi iglesita Que todavía pertenezco A Manhattan Grace Tabernacle Y la iglesia empezó Como con 30 Y mi hermana Empezó un coro Y el Señor Me dijo Canten ese coro Y yo dijo Ok Y sentí como Es que Él te conoce Y sentí como Que el Señor Me dijo No te gusta ¿Verdad? No te gusta No te gusta Que hay como 10 personas ahí El coro Y como 10 personas Ahí cantando No te gusta ¿Verdad? No me dice Hasta que no entiendas Que es un honor Y un privilegio Hacer cualquier cosa Para Él No estás preparada Así que en mi corito Y con ese ministerio Grabe como 15 Compactos en inglés Y dos en español Y Dios abrió puertas Para ir a cantar Y a dar conciertos Y nunca tuve Un gerente Así se dice Como un manager Para que llamaran Para que llamaran A las iglesias Yo dije Señor Si tú quieres Que yo vaya A un sitio Ellos me van A llamar a mí Yo no me voy A invitar Tú abre las puertas Y si sé que eres tú Yo iré Y Dios Proveyó Y mi esposo Dejó su trabajo Él era editor De video Hacía comerciales Documentarios En el mundo secular Dejó su trabajo En el 95 Para viajar Conmigo Y desde el 95 Viajamos juntos Y aunque ya no canto Él todavía viaja Conmigo Porque los dos Queremos hacer Lo que Dios quiere Él es tesorero En nuestra iglesia Él es un anciano En nuestra iglesia Él hace todo lo técnico En nuestra iglesia Ese no es vago Es más Cuando primero me casé Hacía todo él Y él nunca me dijo Mujer haz algo Nunca Nunca me habló así Pero un día lo vi Y como que el Señor Me dijo ¿Cuánto tiempo Lo vas a mirar? Y no hacer nada Haz algo Mi hija Haz algo Y te digo esto Y yo sé que te hago reír Pero de veras No vine para hacerte reír Es que soy Mi familia entera Es loca En el cielo Vamos a compartir Son tan cómicos Mi papá Mi mamá Somos así Es nuestra personalidad Pero yo no vine aquí Para hacerte reír Yo vine aquí Para decirte Que Dios te hizo Y te quiere dar Su poder Y te quiere dar Su belleza Para que tú Brilles en este mundo Que personas vean En tu vida La lindura de Cristo Y que sin palabras Puedas ganar Algunas personas Para Cristo Y si alguien En esta noche Entiende Que tal vez Necesitas Conocer al Señor Necesitas Conocer al Dios Que te creó Y que te amó Tanto Que envió A su hijo Para que Para morir Porque lo que tú Hiciste Merece castigo Y lo que yo hice Merece castigo Y él es un Dios Justo Y el pecado Se tiene que castigar Pero el Padre Nos amó tanto Que dio a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él Crea Fíjate que lo hizo Así de sencillo Pero tienes que creer No solamente creer Que hay un Dios Porque hay mucha gente Que creen en Dios Y la Biblia dice Hasta los demonios Saben que hay un Dios Y todavía son demonios No solamente creer Es creer que hay un Dios Pero también Entender Lo equivocada Que estás Entender Que somos pecadores Y que necesitamos El perdón De nuestros pecados Porque aunque ya Él hizo la obra El perdón No llega Hasta que tú Le digas a él Perdóname Hay que haber Y se llama esto Arrepentimiento Y el momento Que Dios ve Ese arrepentimiento Y tú dices Sálvame Él te salva Porque para eso vino Para ser los hijos Y hijas De Dios Él es un Dios Poderoso Y un Dios bello La belleza De él Es inigual No ¿Qué es eso? ¿Qué dije yo? No tiene igual Inigualable Lo dije bien Ay gracias Señor No hay belleza No hay belleza Como la de él Y él me ama Y él te ama Quiero que todos Se inclinen Sus rostros Y aunque es oscurito Si puedo ver Bastante Y quiero preguntar En esta noche Tal vez entiendes Con lo que yo he dicho En una manera Que solo Dios Te puede Demostrar Que si hay un Dios Y él te ama Y él quiere que tú Lo conozcas Pero Cristo Aún él mismo Dijo Que el reino De Dios Ha llegado Cuando caminó aquí El reino De Dios Está cerca Y ha llegado Arrepiéntense Y vuelvan a Dios Y tal vez Hay alguien En esta noche Que tú quieres Decirle al Señor Yo me quiero Arrepentir Damaris Y quiero que Él entre En mi vida Y me limpie De mis pecados Porque quiero Ser una mujer Llena del poder De Dios Y la belleza De Dios Limpia Si hay alguien Que quiere En esta noche Pedirle al Señor Sálvame Señor Sinceramente Arrepentida Solo quiero que Yo voy a ver Y creo que Veo bastante bien Levanta tu mano Eso es lo único Que te voy a pedir Que hagas Levanta tu mano Y yo voy a orar Por ti Dios te bendiga Mi amor Dios te bendiga Dios te bendiga He visto Unas cuantas manos Y tal vez Hay algunas manos Que no veo Pero sabes Lo que dice La Biblia Oigan esto Esto es la verdad Que cuando Un pecador Una pecadora Como yo Cuando una Una Ya más de una Levantó la mano Pero cuando Un pecador Se arrepiente Sabes lo que hay En el cielo Una fiesta Ahora mismo Los ángeles Están regocijando Que alguien Ha dicho Cristo Ahora entiendo Que tú Verdaderamente Eres el Salvador Y viniste A salvarme Y hacerme Una mujer Llena de tu poder Y llena De tu lindura Mujer poderosa Y bella Porque perteneces A Cristo Déjame orar Por ti Y después Quiero orar Una vez más Padre celestial Gracias Por estas mujeres Que han levantado Su mano Señor Como un acto De decirte a ti Me arrepiento Cristo Perdóname Y Señor Sabemos Que ya tú Las perdonaste Señor Pero el perdón Llega Cuando Decimos Y declaramos Que necesitamos Ese perdón Señor Gracias Gracias Señor Por tu preciosa Sangre Que fue derramada En la cruz Del Calvario Señor Y nos limpia De todo Pecado Señor Ahora te pido Señor Que les dé Un corazón Que te busque Señor Que abran Sus Biblias Señor Que todos los días Te hablen Señor Aunque piensen Que ni saben Orar Te pueden hablar Señor Hablar contigo Que se junten Con mujeres Que te aman Señor Y también Te pido Que le digan A alguien Aún esta noche Esta noche Le di mi corazón A Jesucristo Porque sabemos Señor Cuando declaramos La verdad Eso como que Le da fuerza A la fe Que tú has puesto En nuestro corazón Para creer En ti Así que gracias Por estas mujeres Que han levantado Su mano Gracias Señor Por traerme Por traerme tú Otra Otra oración Si has tenido Problemas Entendiendo Que lo que Dios Te hizo Es algo tan lindo Y has tenido Y has tenido Bastante Problemas En aceptando La voluntad De Dios Como una mujer Si has tenido Quiere que haga Que haga y lo voy a hacer Ya yo no quiero Dar las órdenes ¿Me entienden? No quiero dar las órdenes Dame Señor A personas Que me digan Esto Mi pastor Me dice Yo como no pastor Lo quiero hacer Porque quiero ser ¿Sabes qué? A esta tierna edad De 68 Quiero ser una mujer Que obedece al Señor Si has tenido Un poquito de problemas Obedeciendo Lo que Dios Quiere que tú hagas Yo quiero ver tu mano No te avergüences Él lo sabe Aleluya Aleluya Gracias Señor Por la honestidad De estas mujeres Porque ¿Sabes qué? Puedes bajar tu mano Nunca serás libre Hasta que esto pase Que dijo Cristo En 8.32 De Juan Conocerás La verdad Y la verdad Te libertará Déjame decirte Que empieza La victoria En decir ¿Sabes qué Señor? Yo todavía tengo Esa rebelión Esa A mí nadie me dice Lo que voy a hacer Lo que tengo que hacer Tengo más ganas De mandar Que ser mandada Y que Dios Les dé A ustedes Que tienen esta palabra Un corazón Que le dice Al Señor Señor Mande ¿Qué tú quieres? Lo voy a hacer Déjame orar Una vez más Señor Gracias Por la honestidad De estas mujeres Que han dicho Señor Que hay momentos Que tenemos Tenemos problemas Señor Con lo que tu palabra Dice Y someternos Señor A la autoridad Tuya Y Señor Nuestros líderes No son perfectos Pero tú lo has puesto Señor Lo has puesto Ahí Señor Para enseñarnos A nosotras Señor A someternos Señor A ser obedientes Y Señor Llegará el día Donde tú Vas a honrar Estas mujeres Porque se han sometido A la autoridad Tuya Cámbianos Señor Empieza conmigo Señor Conmigo Señor Gracias Señor Porque tu palabra Nos dice claramente Lo que tú Quieres Y lo que tú Demandas Y todo lo que tú Quieres Es Bueno Gracias Señor Por darme a mí La oportunidad El privilegio Y el honor De poder compartir Con estas queridas Mujeres Aquí En México Señor Lo que tú has hecho En mi vida Y lo que estás haciendo En las vidas de ella Que no vas a parar El que empezó Esta obra La va a terminar Gracias Señor Y ayúdanos A ser mujeres Obedientes Señor Y eso Nos hará mujeres Bellas Y poderosas En ti En el nombre de Jesús Yo te lo pido Amén Óigame bien Todo lo que el Señor Quiere Para ti Aunque no te guste Es bueno Es bueno Las intenciones De Dios Todas son perfectas Él te ama Sométete Obedécelo Yo quiero oír Esas palabras Bien hecho ¿Verdad que sí? Bien hecho Mi qué Mi siervo Amén Gracias por darme Esta oportunidad Que Dios me las bendiga Las llene Y lo último Y lo último que le voy a decir Pórtense bien Las quiero mucho Aplausos Aplausos Aplausos